¡Wooow! 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 Son Huckleberry si no lo tienes Y también los guantes del cazador exóticos Ahora Jinsor desde hace la vida Ha vuelto a tuitear Y ha tuiteado simplemente Thermobaric Grips ¿Vale? Esto podría ser el nombre de varias cosas Hay gente que dice que podría tratarse de un exótico O sea, debería tratarse de un exótico Porque Grips de hecho son como grebas Las botas que suelen usar los titanes Así que parecen ser como unas botas exóticas del titán Pero por qué iban a aparecer otras botas Y además solares, ¿vale? Ya recientemente los titanes tuvieron unas botas solares Así que sería raro No sabemos qué quiere decir con eso exactamente Pero como os digo Jinsor ha filtrado un montón de información Súper importante, súper conocido Probablemente la mayoría lo conocéis Y si no pues hacen de caso Es un tío al que hay que tener en cuenta Y no sabemos exactamente qué quiere decir Pero parece tratarse de exótico Ahora si traducimos el nombre de estas grebas ¿Vale? Thermobarica Aparentemente son bombas de vacío Así que quién sabe Podría tratarse como de algo de vacío Realmente en lugar de algo solar En unas botas de vacío O quizá algo totalmente distinto Había gente que podría decir O sea que decía Que podría tratarse de una mazmorra Y cosas totalmente distintas Pero sí, o sea Este tipo de bombas en particular Thermobaric Como mencionaba las botas Thermobaric Grips Pues son bombas de vacío ¿Vale? Una bomba de fuel Bomba de combustible Explosivo Explosivo Aereo combustible O bomba de vacío Así que es interesante No sabemos qué quiero decir todavía Así que tampoco vamos a dar muchas más vueltas Pero es importante tenerlo en cuenta Ahora, quería comentaros Que en la base de datos Han aparecido montones Pero montones de nuevos catalizadores Que aún habíamos visto O sea, catalizador de anarquía Like, what the fuck Va a hacer esto O sea, ya está muy chitada en arcade Y bueno, la van a A nerfear Antes de que aparezca O sea, para la temporada 15 Perdón ¿Vale? Pero O sea, este catalizador Debería mejorar No sabemos qué hará exactamente Como veis no lo pone Pero es interesante que exista Tenemos el catalizador de Cloud Strike ¿Vale? Y bueno, de hecho Creo que todas las armas A las que les falta catalizador Tenemos el bastión aquí Tenemos también el del Ruina del Diablo Teníamos por ahí Aquí lo tenemos ¿Vale? Que son exóticos O sea, catalizadores que no han aparecido Seguro El de Ojos del Mañana Ahí tenemos montones De catalizadores Que no habíamos visto El de Garra de la Salvación Que ya me dirás tú ¿Para qué lo vamos a usar? En fin Aquí tenemos el de Xenófago también Bastión Garra de la Salvación Lamento La Espada Ojos del Mañana Cloud Strike El Francotrador Devil's Ruin Jotun ¿Vale? Ya veremos cómo se obtienen Y cuándo ¿Vale? Porque hay habido Han habido muchas ocasiones En las que han habido Catalizadores que han actualizado Y hemos tardado mucho en ver Y de hecho Aún faltan algunos por ver De los que actualizaron hace tiempo Pero como veis Prácticamente están todos Por no decir todos No sé si falta alguno La verdad Así que es muy interesante Tenerlo en cuenta Es muy posible Lógicamente Que para temporada 15 Vengan al menos Como mínimo Dos nuevos Catalizadores Que hemos estado viendo Cada temporada Al menos Podrían llegar más O quizás podrían estar Preparándolos Para Reina Bruja De cualquier modo Es muy interesante Ver que ya hay tantos Tantos en la base de datos Como os digo Podrían incluso estar todos Ahora Vamos a cambiar de tema Totalmente Vamos a hablar de un tema Realmente importante Aquí tenemos el vídeo De Lucky Tempy Os dejaré el link Abajo en la descripción Básicamente destaca Este usuario en particular Al que le borra el nombre Que han baneado Básicamente a este usuario Le han baneado Por unirse Al equipo de DMG Que DMG Por si no lo sabéis Es el manager De la comunidad de Bungie Y aparentemente Por unirse a él A la escuadra Lo banearon El caso Es que hay un error Que hace que se pueda unir Hay una característica En Steam Aparentemente Que hace que te puedas Llegar a unir Sin querer A esta gente Y hay gente De hecho Está compartiendo Sus links Para que haya gente Que sea baneada Y a este usuario Pues eso Fue baneado Simplemente por unirse A la escuadra de DMG Que igual mira Habían varias personas Haciendo lo mismo Simplemente pues cayó En el error Y pues fue baneado Debido a eso Lo cual es en plan Flipa Sabes En plan De repente Sufres un error Del que no tienes Nada que ver Y te banean Por eso Además El manager De la comunidad De Bungie En fin Es muy probable Que esto lo solucionen Supongo Después de que se haya Hecho conocer Esta historia De cualquier modo En este otro video Por Cheese Cheese Forever Os lo dejaré En la descripción Destaca Los motivos Por los cuales Banean De este modo Por unirte A otras escuadras Y tal Y explicar Cómo funciona No quiero explicar Cómo funciona Porque es Una característica De Steam Que se puede aprovechar Para glitcharse Y unirte A las escuadras De streamers Creadores de contenido O desarrolladores Y básicamente Eso molesta Lógicamente a la gente Y como veis Están baneando a gente Por ello Ahora Hemos visto ese caso Pero Cheese Forever Asegura Que hay más gente Que ha sido baneada Debido a esto Hay gente compartiendo Códigos Similares a este A ver si os lo encuentro Rápidamente O sea Básicamente hay gente Compartiendo códigos Similares a este De aquí Y la gente Que hace clic en ellos Pues se une A escuadras Sin permiso Y eso Básicamente abre Muchas posibilidades De que te baneen Por eso Así que tened Mucho cuidado con ellos Si veis links Similares a estos En vuestro chat De escuadras No cliquéis en ellos Lógicamente Y no lo hagáis Directamente Si lo hacéis A propósito Pues no hagáis Este tipo de cosas Porque como veis Os pueden banear Y han baneado A múltiples personas Debido a esto O sea no es nada No es ninguna tontería Y creo que aquí La mayoría Tenemos cuentas De hace años Que no queremos perder Así que tened esto Como algo muy en cuenta Al menos hasta que Steam Solucione el problema Porque tiene que ver Bastante con Steam Y esa característica Que hace que te puedas unir A escuadras Sin permiso Así que os continuaré informando A ver si es que lo solucionan A ver si arreglan El problema Con este pobre hombre Al que banearon Sin querer Bueno sin querer Pues por ese problema Y bueno ya os contaré Informando un cuento Estas noticias También lo que nos comentó Jinsor Sobre las Thermobaric Rips Y demás Pero por ahora Esas han sido las noticias Por hoy Ahora si Para terminar Os voy a compartir Por último El pedazo de sorteo Que estamos haciendo Que no solamente Es un sorteo Sino también Un concurso de arte Aquí podéis ver Algunos de los dibujos Que han compartido hasta ahora Tenemos a este Key De aquí la verdad Es bastante majo Está muy chulo Lo he compartido También le he hecho retweet Ahora Esaú Nos comparte Esta Sagira Que ha creado La verdad Con un estilo Bastante original Bastante guapo La verdad Me sorprende bastante Vamos a compartirlo Ahí también Tenemos este Orador Que ha creado Leo Muy chulo también Y también tenemos Este pixel art De Anx Studios Ahora la definición De esta imagen Me hace dudar un poco De la veracidad De esta imagen Y bueno Igual que esta O sea todas Las vamos a verificar Para asegurarnos De que no son copias Y de que son originales Y que las habéis creado Vosotros Aquí tenemos esta Que la verdad Es realmente increíble Dice Es un regalo De mi ahora esposa Y quiero darla a conocer Está tallado en madera Con cinta china Está realmente guapo Está súper chulo La verdad Aquí la tenéis Claudia Santos La que le hacéis el regalo Y bueno Está súper guay No la había visto tampoco Así que vamos a compartirlo Y bueno Como mínimo Os vais a llevar un retweet mío Si lo compartís seguro Porque me encanta Ver las cosas que creáis Y como os he dicho antes Pues esto se trata Para un concurso El primer puesto Se puede llevar este pedazo De emblema Valora en más de 80 euros El segundo puesto Este emblema Exclusivo del día de Munji Y el tercero Este emblema exclusivo De True Colors Colores verdaderos Se llama Aquí tenemos estos otros tres Que se sortean aparte O sea podéis participar En el concurso Y en el sorteo Pero si no queréis participar En el concurso También podéis participar En el sorteo Solamente siguiendo A Tsubanetchan Ryu A mí Y a Destiny Games Y damos retweet y like ¿Vale? Y en cuanto al concurso Es hacer una ilustración De un héroe Que hayamos perdido En Destiny ¿Vale? Puede ser de hecho Andal Brass Que es decir Puede ser del lore Que no hayamos visto nunca ¿Vale? Pero que sea un héroe De la historia de Destiny Que hayamos perdido ¿No? Para hacer memoria A solsticio de héroes Hacer honor No al evento Así que si os interesa Os dejaré el link Abajo en la descripción Aquí también tenéis las reglas Básicamente es que sea creada por ti Que sea original ¿No? Y bueno Nos aseguraremos De que así sea Que no sean copias Y tenéis hasta el 3 de agosto Para hacer esos dibujos ¿Vale? Podéis hacer uno ahora Y otro después Da igual cuántos hagáis ¿Vale? Pero tenéis hasta el 3 de agosto Para presentaros Con el hashtag Destiny 2 Arte Dicho eso Espero que os haya gustado Si no los habéis visto Últimamente YouTube está compartiéndolos Fatal Hay grandes problemas En YouTube En mi canal Al menos En particular Así que agradecería mucho Que los chequéis Si no los habéis perdido Y que los compartáis Ahora sí Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!